Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Importantísimo triunfo de Xolos ante Puebla. Este 1-0 con gol de Brian Angulo, que saca de momento al equipo fronterizo del fondo de la tabla general. Recordad que venían arrastrando cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Lo habían hecho durante la jornada 1 cuando derrotaron al Atlas, pero bueno, los resultados simplemente ya no se estaban dando. Esta es una inyección anímica para el equipo de Pablo Guede, que bueno, no venía con estos buenos resultados. Ahora, a pensar en el siguiente compromiso de la jornada 7 en el que se medirán ante Pumas. Bueno, y destacar un punto de este equipo de Pablo Guede, que es este recorrido que le están dando a algunos juveniles. Destacar que les está dando chance también para estar en el once titular. Caso como por ejemplo Víctor Guzmán, Gamis, Elgacelo López, que bueno, si han estado ganando un puesto más allá de su edad o de su experiencia, es un punto favorable de este entrenador argentino. Después en conferencia de prensa, bueno, mencionó también que sí están buscando un refuerzo. Sin embargo, no soltó ningún nombre, aunque están en pláticas con la directiva, bueno, para poder traer a alguien más. En el caso de Arela Huelpani, Miller Bolaños prefirió no hablar al respecto. Dejó toda la situación en manos de la directiva. Ustedes están al pendiente de toda la información que trascienda de Sholos a través de las plataformas de 11diario y 11diario.com